El canciller Ricardo Patiño Asistió a la inauguración este martes 27 de marzo Del 85 Consejo Internacional del Cacao Realizado en la ciudad de Guayaquil El evento que cuenta con la participación De 130 delegados oficiales De los países miembros de la ICO Contó además con la participación Del Vicepresidente de la República Lenín Moreno Así como Santiago León Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca encargado El objetivo de este evento Es promover una economía del cacao sostenible Contribuir al incremento De los ingresos de los productores Lograr transparencia del mercado Y cooperar para el desarrollo de proyectos Encaminados a garantizar la sostenibilidad Del sector Esta reunión representa una oportunidad Para demostrar los avances del Ecuador en esta materia Así como para lograr el reconocimiento Internacional del sector cacautero nacional Lo que contribuiría A que el Ecuador incremente su porcentaje Como productor y exportador de cacao fino O de aroma atribuido a la ICO Que en la actualidad es de 75% El Ecuador como ustedes conocen Es uno de los más importantes exportadores de cacao fino de aroma Uno de los planteamientos que se está aprovechando Digamos este evento para hacer En la creación de Finacao Finacao es la asociación Que estamos planteando la constitución De la asociación de países exportadores de cacao fino de aroma No de todos los tipos de cacao Porque para eso existe esto que se llama ICO Sino la creación de una asociación especialmente dedicada A fomentar, a respaldar, a dar información A mejorar la productividad, a mejorar la calidad Lo que se llama también la trazabilidad Del cacao fino y de aroma del mundo Del cual el Ecuador es el exportador más grande De que exportamos el 62 o 65% del cacao fino de aroma del mundo La 85 edición del Consejo Internacional del Cacao Se realizará del 27 al 30 de marzo Y concluirá con un evento en el Parque Histórico de la Ciudad de Guayaquil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!